Hola amigos de YouTube, soy XtremeDatMatch y hoy les voy a enseñar a como instalar, o mejor dicho, como ya hacer funcionar tu radio con ListingToMyRadio. Esto es para la gente que ya tiene la cuenta hecha, así que empecemos. Bueno, ya estamos aquí en ListingToMyRadio, nos vamos a cuenta, y ponemos nuestra cuenta. Este es un ejemplo. Bueno, acá me dice que la cuenta, o sea, que la radio está en sintonía, que está on. Y para la gente que no sabe, nos vamos a detalles, el stream, y acá nos da el IP, con el puerto unidos, y acá nos dan separado. Bueno, acá viene lo diferente. Algunos usan Winner, otros usan Virtual DJ, y yo uso con otras personas, no sé, puede ser tú, tu amigo, tu madre. Usan Sound Broadcaster. El Sound Broadcaster es un tipo de, un subprograma que sirve para, también, dar radio, tiene todo como, para hacer una radio online. Puede ser, tiene auto DJ, lo que tú quieras. Tal, los cojones. Bueno, eh, ya listo todo. Tienes el puerto, y, el IP. Lo voy a guardar, para que ustedes se entiendan mejor. Le damos, si tú tienes el Sound Broadcaster, le das a Windows, y en Coders. Esto no te va a parecer así. Bueno, cuando ya estés en Coders, le das a Más, a MP3, y le das OK. Bueno, en este lado, en auto reconexión, eso, a la verga. Esto sucede cuando, si se desconecta la radio, esto automáticamente se conectará. Lo pones lo más rápido posible, para que la gente no se vaya. Siempre, casi siempre, lo pongo tres segundos. Y aquí, siempre, en el actualizado Sound Broadcaster, te aparecerá el Showcast en versión 2. Pero, para el, listo en Chumai Radio, es versión 1. Bueno, acá, como ya verán, nos sale, que tenemos que poner el IP del servidor, y el puerto del servidor, y la contraseña. Esto, no lo muevan para nada, porque si no, dejarán la pinche babosada. Bueno, soy chileno y hablo como mexicano. Bueno, ya estamos con el IP. Le das copiar y pegar. Y en el puerto, también. La contraseña, es la que te pusiste. Casi siempre, yo siempre tengo eso. Bueno, acá, string de addmatch, radio. Género varios, y la página web, me vale pito. Bueno, le damos a OK. Y ahora, se viene lo peor. Si, conecta o no conecta. Le damos a Play. Conectando. Y, perfecto. Ha conectado, hacia nuestro, canal. Bueno, ahora, lo siguiente. Acá, podemos ir, a donde está, nuestra radio. ¿Dónde? Donde estábamos justo, acá arriba sale, radio URL. Y le damos, copiar y pegar. Y sale, por favor, espere. Radio cargando. Espero, espero, espero. Bueno, esta es la forma más básica. En el siguiente video, les enseñaré a cómo editarla. O cómo mandarla. Este player. De Windows Media. A tu página web. Etc. Blog. Y bueno. Vamos a hacer la prueba. Pondremos cualquier música. Si no se escucha. ¿Por qué carajo me sale Justin Bieber si puse a Bruno Mars? What the? Bueno, disculpen las molestias. Bueno, aunque no lo probamos, igual funcionará. Esto ha sido todo por hoy. Queridos amigos. Y suscríbanse, yo los espero. Cualquier pregunta, pueden consultar a mi canal. Y si no estoy en mi canal, pueden meterse a mi. Pueden mandarme un email. Extreme that much. Me aparecerá mi email abajo. Disculpen por que puse dit mal. Me estiré muy rápido. Y bueno, por problemas de garganta, no puedo usar micrófono. Así que, si les gustó el micrófono, perfecto. Pero si no, seguiré haciendo los videos con captajes tuyos y letritas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós.